muy buenas amigos bienvenidos bienvenidos al resumen del torneo eliminatorio para la fut champions en el cual si ganábamos teníamos la posibilidad de ganarnos un sobre tots aquí tenemos el equipo con el cual nos enfrentaríamos en la final una liga turca con muchísimos muchísimos todos por ahí tenía de todo a schneider es kertel bueno comenzamos la final con la intención de poder ganarnos esa plaza para la fut champions un rival al cual estábamos controlando desde el principio teníamos mucha posesión de balón teníamos oportunidades y aquí en esta jugadita la vamos a poner ahí al punto de penalti para que van de cabeza marcará el primer gol la verdad que un golazo que me gustó bastante no sólo marcar mucho de cabeza y aquí tenemos el error que cometíamos en un pase atrás y el rival en una pared nos hacía el empate con samuel etó de un fallo que tuvimos lo aprovechó para marcar su bolito era de las primeras veces que llegaba y nos empataba la final sacábamos de centro y nosotros seguíamos a lo nuestro tocando con posesión pero también con llegada estábamos esperando la ocasión para llegar a portería y ese pase interior que lucas hacia el pase de la muerte y es kertel nos hacía penalti teníamos la posibilidad de ponernos por delante ahí estaba la tarjeta amarilla para el defensor el martín es kertel tots y como no ahí está la suerte de los penaltis quitábamos ahí al portero para tirarlo con memphis depay tirábamos y nos lo paraba muslera la verdad que adivinó muy bien el portero el lanzamiento seguíamos tocando la bola tocábamos y tocábamos esperábamos la oportunidad porque el rival estaba encerrado y lo único que buscaba era a los tres de arriba en velocidad y ahí está otro fallo que tenemos y en velocidad esto casi nos la vuelve a liar porque aquí en extremis entre el defensa y en llama sacábamos el balón el juego del rival era bien sencillo encerrarse atrás y salir con los tres de arriba a toda velocidad como ves en las estadísticas la posesión era nuestra 61% teníamos más tiros a puerta cuatro tiros y nuestro rival simplemente esperaba nuestro error para salir a la contra ya comenzaba la segunda mitad y aquí estuvo el partido de este tiro con dion y tots que lo pude comprar con moneditas fue al larguero y ahí estuvo ahí estuvo la final seguíamos intentándolo como veis tenía un muro el rival tenía un muro los tenía todos ahí metidos en atrás y como veis buscaba siempre el pase largo aquí está otro despeje del portero la gana y con no sé quién es esto se la da a schneider y schneider nos iba a meter el 2 a 1 en el minuto 65 siempre jugando la contra jugando a esperar mi fallo y que le vamos a hacer aquí lo intentábamos con mefis de pai que tiene un muy bien tiro de falta pero muslera estaba atento ahí quizás le faltó un poco de potencia el tiro pero es lo que hay amigos es lo que hay esto es los torneos estos son los torneos los rivales pues quieren ganar como no todo el mundo quiere ganar y pues hacen sus sus jugaditas el juego este guarrillo de esperarte atrás con con todo y salir a la contra pero bueno es una forma de jugar también se puede ganar de mil maneras y que le vamos a hacer seguir intentándolo para poder pues en algún momento clasificarnos a través de este torneo para foot champions siempre suelo clasificarme a través del modo temporada me parece un poco más fácil y poco más que decir ahora os dejo con los sobres que me tocaron en las recompensas de la semana pasada de foot champions y nada espero que disfrutéis amigos adiós 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 ¡Siii! ¡Siii!